Bueno, a ver, hoy ha sido un día realmente complicado. Tenía que intentar pasarlo de la mejor manera posible. La verdad que hasta el último momento estaba ahí, pero sí que es verdad que me costaba seguir el ritmo. Pero bueno, entra dentro de lo normal. Esta mañana cuando me he levantado de la cama notaba que no estaba igual que otros días. Pero bueno, es así. Sí, ahora lo importante es recuperar. Ha sido una etapa dura por los metros de desnivel y por tantos kilómetros. Y ahora lo importante es recuperar y ver si el resto de los días podemos intentar algo. ¿Qué pensamiento de Tour de Francia tienes a partir de ahora? ¿Se sigue pensando aún en general? No, yo creo que, como lo dije, hay que pensar más en intentar alguna victoria parcial. En general hay que ser consciente de que está prácticamente imposible. Más que nada también porque al final si fuese una cuestión únicamente de tiempo, pero físicamente me encontrará en óptimas condiciones. Pero bueno, yo creo que mañana nos espera otro día también muy duro. Entonces, bueno, día a día. Has atacado incluso. Dices que te encuentras mal, pero lo has intentado. Bueno, es algo que se hace. Es que al final vas viendo la cabeza del pelotón, van ocho corredores del Sky. Y digo, bueno, vamos a mover por lo menos un poco el árbol. Y bueno, han quedado cuatro. Pero sí que es verdad que es complicado romper la carrera cuando un equipo es tan, tan, tan potente. Porque llevan un ritmo tan, tan alto que al final la gente únicamente va a intentar aguantar. Oye, una pregunta. ¿Estás ahora más contento que esta mañana cuando salías? ¿Qué fue la sensación? Mejor de lo que esperaba sí que ha sido, la verdad. Mejor de lo que esperaba sí que ha sido. Esta mañana me ha adelantado. Estaba fatal, fatal, fatal. Pero bueno, contento no. Ahora vos ha habido el cambio de líder, eh. Aro es nuevo líder. Fromm ha sufrido al final, sí. Ah, sí. Bueno, eso quizá da un toque diferente a la carrera, ¿no? Yo, la verdad que ahora estoy viendo los toros desde la barrera. Y si, bueno, se ha habido cambio de líder, pues supongo que habrá también cambios a la hora de afrontar la carrera. Hay una etapa de 100 kilómetros y sin estar a tope tampoco en la vuelta, en una etapa de 100 kilómetros, pues es la carrera patas arriba. Sí, pero bueno, he terminado realmente justo. Estoy deseando llegar al autobús, empezar a poner hielo en algunas partes. Y bueno, mañana sea mañana. Vamos a descansar. Gracias.